Lo primero que va a ocurrir en los últimos tiempos es una manifestación brutal de la maldad. Porque Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Otra gran señal que ya se ha producido fue el retorno del pueblo de Israel en mayo de 1948, cuando comenzó, por así decirlo, la cuenta regresiva. Esa profecía durante siglos no se había producido, pero ya es un hecho. Ya hay un país llamado Israel con su bandera, con su himno, con su población, etcétera, etcétera. Hay una señal que se tiene que producir sí o sí. Es la manifestación de un personaje que recibe muchos nombres, el más conocido, el anticristo. Va a ser un líder político con una capacidad brutal, con una unción diabólica fuera de lo común, hasta el punto que es la primera vez en la historia que Satanás unge a una persona y le permite ofrecer lo que él nunca ha ofrecido a nadie, paz y seguridad. Ese personaje político que está a punto de levantarse va a ser el que va a dar el pistoletazo de salida a lo que se llama el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación que dura siete años.